... ... Seguramente si yo hablara de esta manera, no tendrías ningún problema en escucharme. Al contrario, hasta te tomarías el tiempo de ponerme atención, así como lo estoy. Así que ahora que ya tengo tu atención, dame tu voz. Ayúdame a que los demás me escuchen. Terminé el tráfico, curso creativo, entreguémosle a Joaquín. Es algo feo. Gracias, por eso. Puede ser que ya no le parezca atractivo. ¡Una noche! Buena pregunta. ¡Una noche! Oiga, ¿quién quiere ser como a Junoyo del puro cotirrayo láser? ¡Una noche! Así que le robaron algo, pero no puede decirnos qué. No, eso lo debes decir.